Como en tan poco tiempo, te has vuelto indispensable Si para ser sincero, yo nunca quise amarte Entraste en mi vida, sin tener un motivo Y ahora solo veme, tú eres quien más necesito Como es que sin palabras, tú solo me atrapaste Solo bastó el momento, en que llegué a mirarte Fue suficiente un beso, para que yo te amara Llegué a enamorarme, cuando menos lo pensaba Cuando menos lo pensaba Entraste en mi mente, y ahora no hay momento Que yo pueda estar sin verte Ahora día a día, me dedico a complacerte Cuando menos lo pensaba Entraste en mi vida, y ahora cada beso significa una sonrisa Me llena de orgullo, el saber que eres mía Definitivamente estás hecha para mí Y aunque no lo esperaba, yo me enamoré de ti Me llena de orgullo, el saber que eres mía Como es que sin palabras, tú solo me atrapaste Solo bastó el momento, en que llegué a mirarte Fue suficiente un beso, para que yo te amara Llegué a enamorarme, cuando menos lo pensaba Cuando menos lo pensaba Entraste en mi mente, y ahora no hay momento Que yo pueda estar sin verte Ahora día a día, me dedico a complacerte Cuando menos lo pensaba Cuando menos lo pensaba Entraste en mi vida, y ahora cada beso significa una sonrisa Me llena de orgullo, el saber que eres mía Definitivamente estás hecha para mí Y aunque no lo esperaba, yo me enamoré de ti Música Música Música